¿Estás cansado de tener dolor lumbar? Bien, pues hoy te voy a mostrar mis técnicas secretas de masaje y diatermia para hacer un tratamiento que va a acabar de una vez por todas con ese dolor. Quédate que te lo muestro. Bienvenidos un día más, una semana más, a las instalaciones de Bosman. Aquí en el canal de fisilúteo nos las han cedido para poder hacer un tratamiento. Soy Víctor Hernán, vuestro fisioterapeuta y osteópata de confianza y hoy a ver si os suena esto. Dolor lumbar. Os levantáis de la silla y os duelen las lumbares. Tenéis tiempo para dormir, es fin de semana y te tienes que levantar porque tienes dolor lumbar. Ojo amigo, ahí tienes una inflamación. Y te voy a mostrar un tratamiento que hago a diario con diatermia y masaje en la clínica. Lo hago todos los días para ayudar a mucha gente como tú, que tiene dolor lumbar. ¿Queréis verlo? Pues venga, vamos a ello. Bien chicos, dibujemos el problema. Ya sabéis que me gusta dibujar muchísimo. Vamos a empezar por los rebordes óseos, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado, tenemos un problema lumbar. Entonces, el sacro, aquí están las sacroiliacas, las dos articulaciones sacroiliacas, el sacro que bajaría por aquí y estas son las vértebras. Sí, no son exactamente donde están las vértebras. Rebordes óseos, primera costilla que baja por aquí y la cresta ilíaca que viene por aquí. ¿Vale? Sí, exactamente, a lo mejor no es el mejor dibujo anatómico que te esperabas de tu vida, pero me sirve para anclar ahora los músculos que voy a tratar por encima. ¿De acuerdo? Entonces, toda la musculatura glútea rellenando este espacio. ¿De acuerdo? Multífidos, longuísimo. Todas estas estructuras que van en esta dirección. Ilio-costal, multífido, longuísimo. Cuadrado lumbar, el cuadrado lumbar que viene de la primera costilla, de la última costilla a la sacroiliaca, digo, a la ilíaca, a la pala ilíaca, a las vértebras homolaterales. ¿De acuerdo? Dorsal ancho, tendríamos que dibujarlo desde las fascias, ¿de acuerdo? Que salen de la espina ilíaca hasta arriba del todo. ¿De acuerdo? Que vendría por aquí y por aquí, no quiero pintar por encima. ¿Vale? Sería el dorsal ancho. ¿Qué músculos más vamos a tratar? Pues se podría tratar el serrato, se podría tratar toda la zona del oblicuo interno, oblicuo externo, ¿de acuerdo? La zona abdominal, pues básicamente es lateral también, ¿de acuerdo? Y ese es el tramo muscular que vamos a ir soltando, las fases que vamos a ir soltando, porque al final, aunque los músculos se solapan, vamos a tratar aquí, longitudinal, en este hueco y ya habremos hecho la fase capacitiva, que va a ser la primera fase que hagamos para nuestro dolor lumbar y luego vamos a hacer una fase resistiva muy interesante, con también masaje y articulación de la zona lumbosacra. Vamos a ello. Vamos a calibrar nuestra máquina de diatermia Bosman, vamos a por ello, ¿de acuerdo? Lo bueno de esta máquina es que autodetecta el cabezal y la energía la da constante, ¿de acuerdo? Y eso es una maravilla, porque en otras marcas pues hay picos. Vamos a hidratar un poquito la placa de retorno, la placa que va a ayudar a cerrar todo lo que es la energía. Aguacamos un poquito, la ponemos en la tripita y ahora lo que vamos a hacer es, con el cabezal capacitivo, generar masaje en el músculo, ayudándonos con las manos. Nos vamos a ir a la programación y a meter un calor que esté entre el 7-8 de temperatura. Podemos ir subiendo con el dedo sin tocar la máquina y esto es una maravilla porque como las máquinas acaban pringadas de aceite, pues nos permite calibrarla sin tocarla en ningún momento. Estamos en la fase capacitiva, pero bueno, antes de empezar vamos a limpiar esto, ¿no? Limpito más bonito, vamos a empezar por la terapia capacitiva. Vamos a hacer dos fases y con una subfase. A cada punto le vamos a dar dos minutos de movilidad con el cabezal capacitivo para tratar la musculatura, una fase, dos fases, tres fases, tres puntos quiero decir, y luego acompañaremos con vías vectoriales, ¿de acuerdo? Con el pulgar, lo vais a ir viendo. Entonces, toda la zona glútea, pues vamos trabajando toda la zona glútea, dos, tres minutos, preguntándole al paciente en todo momento, oye, ¿qué temperatura notas? Pues estoy en un 5, del 1 al 10, queremos un calor que se acerque a un 6-7. Iríamos movilizando y subiendo la energía y calibrando nuestra máquina. Con esto lo que queremos hacer es alcanzar unos 40 grados, ¿de acuerdo? Donde producimos efectos de regeneración tisular, disminución del dolor, aumentamos la plasticidad, hacemos menos denso el músculo, más flexible, se oxigena, subimos el metabolismo, tiene muchos, muchos, muchos beneficios. La fase tanto capacitiva como resistiva. La resistiva se fija más en zonas, digamos, más densas del organismo. Entonces, cuando llevemos tres minutitos en la zona glútea, soltando bien, sin miedo, presionando, el cabezal nos ayuda a hacer un poquito de masaje. Vamos a hacer líneas de acción, líneas de acción saliendo de lo que es la cresta ilíaca, podemos irnos hacia el trocanter, una línea de acción, otra línea de acción hacia el trocanter y otra línea de acción hacia el trocanter. No tenéis que tocar ni el cabezal, directamente el dedo puede pasar por delante de la estructura y así conseguimos durante otros tres minutos tener la sensibilidad en el dedo si nos queda mucha resistencia, si a lo mejor nos merece la pena quedarnos otros dos, tres minutitos más en la estructura. Entonces, nos va a servir de guía para relajar la musculatura, pero también de testeo. Primera fase acabada, tres más tres, puedes hacer cuatro más cuatro. Sí, pero yo te estoy dando esa indicación. Cogemos un poquito más de crema para seguir con la zona de los multífinos, de los erectores, ¿de acuerdo? De el longuísimo, qué músculo más italiano, me encanta. Vamos a hacer también unas pasadas longitudinales, como veis, durante tres minutos, despacito, apoyándonos un poco en el cabezal. El cabezal también nos transmite la energía, no la energía, sino la densidad del tejido que estamos tocando, si está más duro, si está más blando, al final lo sientes en toda la palma de la mano, en la mano hay muchos receptores, entonces te va a ayudar a tener un feedback, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llevemos otros tres minutos trabajando toda la musculatura erectora de la columna, vamos a pasar a hacer una toma de dedo gordo para ayudarnos ahí a realizar un barrido. Lo suyo sería coger yo por aquí y hacerlo por aquí, pero no lo veríais, entonces os lo estoy mostrando unas dos o tres líneas de acción. Bien, metemos el dedito un poquito más, eso es, y seguimos pasando por detrás. Esto nos va a ayudar a relajar toda la musculatura y también nos va a ayudar a testar si después de esos otros tres minutos haciendo estos barridos, nos merece la pena volver a dar en algún punto o directamente seguir haciendo tratos. Habría que trabajar glúteo izquierdo o glúteo derecho, iliocostales, multífilos, longuísimos izquierdo y luego los derechos. La tercera fase, de la tercera subfase, de la primera fase, porque de fases, ¿no? Venga, la tercera zona que vamos a tratar es la zona del cuadrado lumbar, incluso llegando aquí está todos los enloques, los oblicuos internos, oblicuos externos, incluso transverso podemos llegar a tocar. Entonces, lo que quiero es que hagáis un triángulo, como estáis viendo en mis manos, ¿de acuerdo? Este es el triángulo, saliendo de la cresta ilíaca y sin meternos en la costilla. También se podría tratar ese rato, lo estamos tratando ese rato posterior, lo hemos tratado cuando hemos subido por el lateral. Entonces, es muy interesante, pues entro por un lado, salgo por el otro, bajo por el medio, subo por la cresta ilíaca, me voy hasta el centro otra vez y subo por la costilla, ¿vale? Me voy al centro, me vengo hasta la zona totalmente lateral, ¿de acuerdo? Porque las lumbalgias también tienen que ver con la musculatura anterior, ¿vale? Que luego lo voy a poner como hincapié que tenemos que estirar. Entonces, este tratamiento no se vería del todo completado si no trabajamos la musculatura y el estiramiento de la zona anterior. Pero quería mostraros este pedazo de tratamiento que realizo a diario en clínica y que me va genial con este tipo de maquinaria que nos deja Bosman para hacer nuestros tratamientos a diario. Una vez que hemos hecho esa secuencia de bajar por ese triángulo virtual que estamos marcando, lo que podríamos hacer es, bajo con una mano por un lado y bajo con el cabezal por el otro. Y así testo y movilizo. Cambio el paciente. Nos podemos quedar ahí haciendo fuerza de masaje y además movilizando nuestro cabezal, haciéndole circulitos para meterle más flexibilidad y más calorcito a la zona. Como veis, después de la fase de 6 minutos, 6 minutos y 6 minutos, hemos terminado nuestra fase capacitiva. Vamos con la segunda fase que es resistiva con movilización. Como os he dicho, un tratamiento completito, completito. Vamos con la segunda fase del tratamiento. Vamos a tratar ahora en resistivo y vamos a acompañar de movilización. ¿Cómo? Pues ahora os lo muestro. Vamos a cambiar nuestro cabezal. Lo bueno de esta máquina es que cambiando el cabezal, autodetecta la fase capacitiva a resistiva. Es una maravilla. O de manguitos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner ahora una resistencia que consiste en sentir mucho calor porque vamos a ir a trabajar las articulaciones. Las articulaciones que nos dan mucho problema son las dos sacroiliacas que hemos pintado antes y el E5-S1, donde se producen muchos problemas de discopatías que hacen que luego nos duela el dolor, pues tengamos lumbalgia, lumbociática y que tengamos ciática y que sea un follón. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sacroiliaca izquierda, 2-3 minutitos, una sensación térmica de 7-8. Una sensación térmica alta. Tendremos que ir regulando e ir preguntando al paciente. Otros 3 minutitos en la otra sacroiliaca izquierda, tranquilamente, ahí, simplemente comentando el paciente. La energía del cuerpo traduce. Cuanto más inflamación haya, menos energía va a tolerar el paciente. Y por último, entre medias, L4-L5 en la zona sacra, donde se producen siempre problemas discopáticos. L5-S1 es una de las zonas donde se generan las hernias más frecuentes de toda la columna lumbar. Y nos quedaríamos otro 3-5 minutos. Para la última subfase, lo que vamos a utilizar son los manguitos. Lo bueno de estos manguitos es que hace que la energía pase a través de nuestros brazos y podamos hacer esa terapia resistiva, seguir calentando las zonas más densas de nuestro cuerpo. Y es tan sencillo como calibrar la máquina, ponerla en manguitos y poner una intensidad media para poder hacer nuestro tratamiento. Toda la energía de la diatermia, todo el poder de la energía resistiva de la diatermia va a pasar a través de mis manos. Ahora sí que me siento un superhéroe. Nos vamos a venir aquí. Yo os propongo lo siguiente. Después de haber hecho capacitivo, trabajando el músculo, después de haber hecho la zona resistiva, tratando las articulaciones de más conflicto en las lumbalgias. Nos podríamos ir a tratar con movilidad. Una movilidad muy fácil, pasando toda la energía por mi mano, ¿de acuerdo? Sería un bombeo sacro. Nos ponemos, el sacro tiende a estar en una posición de desventaja o muy vertical o muy horizontal. Y lo que queremos aquí es verticalizarlo, ¿de acuerdo? Flexibilizarlo, regularizarlo. Y es tan sencillo como toda la energía de la diatermia pasa, atraviesa mis brazos y está tratando ligamento, articulación, fastias, etc, 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 ¿de acuerdo? Esa sería la primera técnica. Durante 3, 4, 5 minutos nos vendría muy bien. Otra técnica de manipulación que podemos hacer es meter la manita en la crestiliaca y con un apoyo del pisiforme ir haciendo pequeños torques, pequeñas movilidades segmentadas de cada vértebra. Con esto lo que conseguimos es darle una movilidad segmentada y pasar toda la energía por esta mano, ya que por esta estoy con la toalla y no está actuando, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, 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 muy interesante. ¿Que notamos un punto donde no se mueve bien? Bueno, nos quedamos ahí 2-3 minutitos realizando la terapia. Con la terapia capacitiva y la terapia resistiva hemos hecho un pedazo de tratamiento para el dolor lumbar que no te lo esperabas y que yo te he demostrado. Así que, antes de irnos, vamos a dar unos fisio consejos. Chicos, fisio consejo. Después de este masajito con diatermia que hemos realizado, tenéis que entender que esto se tiene que realizar con un buen diagnóstico previo, porque los dolores pueden venir de muchos sitios. Hay que ver qué es la zona lumbar, qué falla el músculo, si falla una articulación, si falla la biomecánica, qué músculos están acortados, si están incidiendo en que tengamos el problema lumbar y para eso hace falta un buen diagnóstico. Otra de las cosas que te recomiendo es tener una buena ergoterapia en el puesto de trabajo. Ya trabajes sentado, ya trabajes de pie, tenéis que flexibilizar y estirar a diario. Buenas posiciones en el trabajo, porque si no, nadie os salva de tener este tipo de lumbalgias. Otra cosa que va muy mal para la lumbalgia es tener sobrepeso. Cuida bien tu dieta, verás como ese tiraje abdominal de la gente que tiene tripa hacia adelante y la debilidad abdominal que se genera, no genera que tengáis muchas lumbalgias. Los dos últimos fisio consejos que te puedo dar es, ojo, cogiendo peso, cargando pesos, cogiendo a tu hijo, cogiendo a tu novia, cogiendo una caja, cogiendo a tu perro. Me da exactamente igual. Cuando cogemos peso, las lumbares se llevan la peor parte y hay que tener mucho cuidado con ellas. Por último, el calorcito, esto amiguito. Manta eléctrica, parche de calor, saco de semillas. Me da exactamente igual, pero allí donde te duela, tres veces al día, 15 minutos, va a hacer que tengas una lumbalgia más llevadera. Si te has quedado con más ganas de conocer soluciones para la lumbalgia, pues te dejo un enlace en la descripción del vídeo con ejercicios y con técnicas que te van a ayudar a quitarte tu dolor de espalda. ¿Qué quieres conocer más sobre la máquina de Bosman? ¿Cómo hacer estos pedazos de tratamientos que hacemos a diario en clínica? Pues te dejo también otro enlace para que les conozcas, les biches, veas su web y hables con ellos. Como siempre os digo chicos, seguramente os han surgido dudas. ¿Queréis que trate otras zonas con diatermia o con otras técnicas? Dejarme comentarios, solo contestamos a suscriptores públicos porque nos llegan miles al día y ya no nos dan las manos. Déjanos un like, activa la campanita, suscríbete que nos ayuda muchísimo y como os diré una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós.